En breve se planea realizar operativos mochila en el plantel Cebetis como parte de las estrategias de seguridad para los alumnos, así fue como lo dio a conocer el director de este plantel, Héctor Mendoza Guevara. Sí, sí, mira, pues ahora sí que es bien sabido que en el Cebetis tenemos detectores de metales, tenemos pruebas antidoping, esto de la operación mochila, aún en este semestre no se ha aplicado, pero seguramente muy próximamente en estos días se lleve a cabo. Y yo siempre lo he aclarado, esto no es por perseguir a los jóvenes, esto no es por hostigarlos, por molestarlos. Efectivamente algunos se enojan, algunos papás se enojan, pese a que todo esto se lleva a cabo con el consentimiento de los papás. La verdad si lo hacemos es solamente por tener la seguridad que pues todos los jóvenes están en un aula segura. No sabemos en qué momento algún joven por a lo mejor alguna sustancia pues no del todo pues lícita vaya a generar una reacción que después vaya a terminar en alguna tragedia. Entonces tenemos que estar muy al pendientes con todo esto, aclaro, se hace con la mayor discreción, se busca al final siempre siempre la seguridad de todos los jóvenes. Entonces ojalá y a los papás, a todos en general les caiga el 20 que lo hacemos de la mejor manera posible. Nunca, nunca si se ha detectado algún joven que haya ingerido alguna sustancia, nunca se ha exhibido. Todo se maneja con estricta privacidad, confidencialidad y se atiende directamente con profesionales. Entonces esto es con la finalidad, aclaro, de que la formación sea íntegra, no solamente por el lado de la parte profesional, de la parte educativa en general, sino también un poquito en los valores. Y pues obviamente cuidarlos a ellos, cuidarlos, no solamente que los papás sea el compromiso de ellos cuidarlos. Nosotros también buscamos la forma de cuidarlos aquí en el interior de las aulas y esa es parte de las estrategias que ocupamos. De igual manera dijo que también se busca el diálogo con ellos para que puedan concluir en tiempo y forma todos sus trámites escolares. Y señaló que ya se ha instalado un detector de metales en la entrada del plantel donde se hacen revisiones a los alumnos para evitar que puedan ingresar objetos peligrosos. Así es, mira, ya lo hemos externado con anterioridad. Existen programas para tratar de disminuir. Y digo disminuir porque creo que al final siempre va a haber algo de deserción. ¿A qué me refiero? Hay jóvenes que luego a veces cambian de residencia. Bueno, los papás y en consecuencia se llevan a sus hijos. Algunos pueden ser a veces por enfermedad, otros pues a veces con problemas de adicciones o de alguno de estos tipos y por lo cual a veces de alguna forma se retiran de la institución. Los programas que siempre hemos seguido como el programa Construyete, el programa Tutorías, el apoyo del psicólogo que tenemos aquí en el interior del plantel, el programa No Abandono, becas, pláticas que tenemos de diferentes instituciones que nos favorecen y nos apoyan con este tipo de pláticas para hacer un poquito conciencia de las diversas situaciones que obligan a poner a los jóvenes en riesgo. Bueno, pues todo eso, todo eso y creo que, bueno, a lo mejor es difícil pensar que podemos erradicar la deserción, pero sí ponerla, controlar o bajar a lo más que se pueda. Todavía hace unos momentos, platicando con el encargado del control escolar, me informaba que los grupos de los segundos semestres, todos los que están en el primer año, prácticamente los últimos que se incorporaron a este plantel, pues la deserción ha sido mínima, mínima, pero así muy mínima. Entonces, pues eso sí nos da gusto porque de algo han servido todos esos programas que tenemos que aplicar desde diferentes ángulos día con día hacia los jóvenes, ¿no? Entonces, sabemos que cuarto semestre, sexto semestre, pues sí hay a lo mejor una cantidad un poquito mayor por diversas circunstancias, pero al final todos, todos estamos muy al pendiente de procurar detectar a los jóvenes que están en riesgo para, de alguna forma, canalizarlos con un profesional, apoyarlos a lo mejor de alguna forma con alguna beca o alguna fundación que luego a veces nos aporta algo para que el joven lo podamos mantener en las aulas y podamos, pues de alguna forma garantizar sus estudios de preparatoria. Al final habló sobre las estrategias para combatir los índices de deserción escolar que se pudiesen presentar en el plantel. Así es, fíjate que, mira, precisamente el día de hoy, a partir de las 7.50, estuvimos platicando con todos los sextos semestres, platicamos con todos los grupos y el motivo de esta plática sobre todo fue eso, ¿no? O sea, que les caiga el 20, que ya están en la recta final, que ahorita tienen que ser muy cautelosos con sus calificaciones, por supuesto, si es que no quieren poner en riesgo su certificado, pero no solamente con eso, porque ellos al final tienen que pasar por un proceso de documentación que tienen que tener en regla, como es el servicio social, sus prácticas profesionales, y bueno, atender si no tienen algún adeudo por ahí en particular, ya sea de algún libro, de algún trámite, lo que sea que por ahí se pueda dar, que le den atención a todo eso ahorita. Obviamente es un compromiso por parte de la administración, de tanto de manera personal, de la parte directiva como la administrativa, de atender a todos los jóvenes, a todos los jóvenes, para ahorita que hay tiempo todavía, ver qué situación pueden estar ellos teniendo para atenderla a tiempo, y así cuando llegue el término de este semestre, pues ellos prácticamente estén obteniendo ya su certificado. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras